12 de mediodía con 5 minutos, presentación de 4 unidades para el transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Villa Mercedes. Bueno, la empresa Solbus ha presentado estas 4 unidades, el intendente municipal, Maximiliano Frontera, está por subir a uno de los colectivos. Hola, Lupe, Lupe que comienza el próximo lunes en Latina, vuelve, o a Lupe Ortiz. Vamos a seguir, vamos a ir, vamos a ingresar, vamos a subir al colectivo. ¿Está abierta la puerta trasera? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Hola, buen día, ¿cómo le va? Mucho gusto, ¿cómo anda? Pero muy bien. Buenas, buenas. Nomás las competencias, bueno. No, 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 es para las historias. Ah. El intendente municipal subió al colectivo, está con el presidente de la comisión de transporte, también del consejo del liberante, con Fernando Revelo también. Y estamos... Por la reconsideración y pensar en los usuarios principalmente, teniendo en cuenta que desde la implementación del boleto gratuito, ha subido muchísimo el uso de lo que es el transporte público. Bueno, intendente, estas cuatro unidades, ¿dónde van a ir? ¿En qué línea específicamente? Específicamente de línea E y de línea A, que vienen a sumarse a los que ya están trabajando, obviamente, y mejora la frecuencia y la capacidad también. Son unidades de cero kilómetro, que también lo bueno de todo esto es que viene con un proceso donde trabaja y se retransforman los gases que emite y no contamina el medio ambiente. Así que estamos muy contentos también en este sentido, pero principalmente porque mejora la calidad del servicio de transporte en la ciudad de Villa Mercedes. ¿Y esto es una inversión desde el municipio o, bueno, también en conjunto con la empresa? No, no, esto es una inversión de la empresa, que a través del requerimiento también, solicitud y también seguramente sus propios choferes han visto la necesidad de poder... de invertir, o sea, de tener que invertir la empresa en nuevas unidades y mejora más... Claro, y esto significó también que han tomado más fuente de trabajo, más Villa Mercedes en estas nuevas líneas y mejora la condición también. No es lo mismo manejar un colectivo viejo que un colectivo nuevo, mejora la calidad también del trabajo de cada uno de los choferes. ¿Cuántos colectos gratuitos ya tienen distribuidos en Villa Mercedes? Nosotros el año pasado distribuimos casi 16.000 y estamos en la etapa ahora que lo tienen que renovar. O sea, vamos a tener recién definido a mitad de año porque, como en el caso de los estudiantes, tiene vencimiento cada año, tienen que renovarlo porque hay gente que a lo mejor deja estudiar o se va a otro lugar. Y en el mismo caso sucede también con el resto de los jubilados, los profesionales de la salud, los docentes y no docentes. Así que ahora hemos nosotros relanzado lo que es la renovación y la idea es que dentro de poquito, ya que inició el ciclo lectivo, empecemos nosotros, ir escuela por escuela, a entregar el boleto a cada alumno. ¿Esto sería anticipación de tener más unidades por la cantidad de boletos gratuitos distribuidos por tener más frecuencia? Yo diría que esto, lo anticipamos y vemos la necesidad, teniendo en cuenta que la gente utiliza más el transporte público. Que teníamos que dar un impulso importante porque si no tendría a desaparecer el transporte público. Así que, y esto no únicamente es una herramienta necesaria para toda la comunidad de Villa Mercedes, los trabajadores, los estudiantes, sino que también mejora la calidad de la seguridad y vida de la ciudad de Villa Mercedes. Entonces, habrán visto de que ya no se ve tanto una mamá con tres chicos en la escuela, arriba de la moto, bueno, y reduce la cantidad también de motos en la ciudad. O sea, esto tiene muchísimos beneficios, pero principalmente darle una herramienta a la comunidad y que tenga sobre todo aquellas familias que no cuentan con su propio medio de movilidad, tener un servicio público y pasajero acorde a las circunstancias. Este es uno de los primeros, digamos, ítems que estaban considerados en la ampliación, ¿no?, de la emergencia de transporte que se aprobó en las últimas sesiones del Consejo Deliberante, ¿no? Sí, esto tiene un compromiso también de la empresa de seguir mejorando, teniendo en cuenta que el municipio siempre ha cumplido en todo y la empresa también, así que estamos trabajando en este sentido y vamos a seguir haciéndolo. Donde los dos tenemos como prioridad es, sobre todo, de beneficiar a los usuarios, a los usuarios del transporte público. Y, bueno, teniendo en cuenta también que en nuestra ciudad la actividad económica principal es la actividad económica privada, así que también esto suma a que la calidad de todos los servicios se mejoren y, bueno, y esto es tan importante, sobre todo, también, que nos estamos convirtiendo en una ciudad universitaria. Así que esto es muy importante, el aporte que hace la empresa, el aporte que hace el municipio y la comunidad también que es parte, porque todos los recursos que hoy por hoy salen del municipio son de la gente, así que la verdad que estamos muy contentos. ¿Con estas cuatro unidades se van a sumar más frecuencias? Se van a sumar, obviamente. El refuerzo significa mayor frecuencia, mayor prestación de servicio y mejor calidad todavía, ¿no? Porque es lo que se necesita. Así que, pero bueno, la verdad que estamos muy conformes, sinceramente. Felicitar a la empresa y a todos los choferes que ponen a muy buena predisposición siempre. La buena onda, como se dice, teniendo en cuenta que la diferencia que hay desde el año pasado hasta con respecto ya de los otros años, es importante el servicio como ha aumentado lo que es la utilización del transporte por parte de la comunidad. ¿Estas unidades van a estar, digamos, permanentes en los recorridos o es solo en los horarios pico, digamos, para ingresos de solo encuentro? Todo es permanente. Habrán visto que los colectivos pasan permanentemente, así que, y la verdad que esto mejora muchísimo. ¿Y hay una línea que se utiliza más en las estadísticas, donde viaja más la gente a un barrio en especial? No, no, hay la línea, la línea en la que tradicionalmente, históricamente, más se ha utilizado y bueno, y estas cuatro unidades va a reforzar específicamente esas líneas. Muy bien, muchas gracias. Gracias, gracias a usted. Gracias. Bueno, y estamos con el presidente también de la Comisión de Transporte del Consejo Deliberante. Gracias. Estamos con Jorge Rosales. Ahí están los vecinos y están pidiendo la línea. Bueno, los vecinos que están conectados con nosotros todo el tiempo están ahí comunicándose. ¿Cómo es esto, no? Llevar la solución a la gente, boleto, gratuito, o cómo se visualiza desde el Consejo Deliberante. ¿Cómo le va? Buen día. La verdad que es un hecho histórico porque realmente teníamos grandes problemas con el transporte público pasajero. Esta decisión tomada por el intendente y acompañada desde el Consejo Deliberante hace de que los mismos choferes nos están diciendo que, por ejemplo, parientes de ellos que tenían una moto y andaban en moto, han dejado de andar en moto y lo utilizan en el transporte. Este también tiene que ver con la eficiencia que tiene, pero estamos ante un hecho histórico, ¿no es cierto? Nuestra ciudad, como dijo el intendente, es una ciudad universitaria, una ciudad desde la parte privada donde la actividad es fuertísima y donde cada día las universidades van tomando más, se van arraigando mucho más y los papás de muchos chicos vienen y traen a los chicos acá a Villa Mercedes, los dejan en Villa Mercedes, aparte de los nuestros, y ven que tenemos, por ejemplo, el transporte público de pasajeros que es ágil, dinámico y, bueno, que puede llegar a la universidad. Así que, bueno, nos favorece ampliamente, como la ciudad inquieta que tenemos, la ciudad de emprendedores que tenemos, por eso es una decisión histórica tomada por el intendente, y si lo vemos en la cantidad de boletos que se cortaban antiguamente, nos vamos a dar cuenta que realmente le estamos, como dijiste vos, dándole una respuesta a la gente. Estamos con Fernando Revelo también, yo le voy a ver, vamos a ir teniendo paso, hace mucho que no andamos acá en el colectivo, este nuevo, qué lindo, ¿no? Poder estar en este lugar. Revelo, ¿cuál es la distribución que tienen los diferentes, si no hay problema? ¿Cuál es la distribución que tienen ustedes, teniendo en cuenta de que Villa Mercedes ha cambiado y tiene un antes y un después con respecto a la utilización del boleto gratuito donde se ha incrementado también la utilización del transporte? Hola, saludos a toda la audiencia. Sí, es muy importante, sobre todo, que se sumen cuatro unidades. También estamos trabajando con el transporte social, que es el transporte que comunica a los barrios kilómetro 4, kilómetro 2, 70 viviendas. Hoy tenemos reuniones en los barrios, donde vamos a aumentar la frecuencia también de esos barrios, nos vamos a juntar con los transportistas sociales, que son los transportes escolares. Y esto es muy importante porque, como decía el intendente, como decía Jorge, estas líneas, la línea E y la línea A van a tener frecuencias de 15, 14 minutos. Esto va a hacer que sean muchos más ágiles, menores las esperas y sobre todo la línea A que va a la facultad. Muchos se preguntan acerca de los alumnos de la quinta brigada, ¿cuáles son las tratativas que han hecho para que los alumnos, que si bien salen salen para los Villarreinos, también puedan tener la posibilidad del boleto gratuito? Bueno, estamos en la ordenanza, la última ordenanza se planteó, estamos trabajando con el Secretario de Transporte de la Provincia. Casualmente recién hablé con el Ministro de Transporte, me estoy por juntar con él, va a ser una línea A Villarreino con 11 frecuencias. Cabe resaltar a todos los alumnos de la quinta brigada que es un servicio y va a ser interúrbano a Villarreino. Bueno, nosotros tenemos el transporte que va a la escuela, que transporte, a corta distancia el transporte. Estamos trabajando en 11 frecuencias y en esta semana me voy a juntar con los directivos de la escuela para más o menos plantearle cómo va a ser el servicio. ¿Uno sería? ¿También tendrían esa posibilidad? Sí, ellos ya tienen el boleto gratuito. Ellos pueden comunicarse con cualquiera de las líneas. Lo que no tienen es un servicio a la Villarreino, que es lo que estamos trabajando y que pronto lo vamos a poner en función. Bueno, muchas gracias, muy amables. No, saludos a todos. No, gracias. ¿Y los feriados cómo van a ser? La gente que pregunta en vivo. ¿Los feriados se van a incrementar la frecuencia? Sí, también vamos a incrementar la frecuencia. Lo que serían los días sábado y los días domingo, que se utiliza el mismo día feriado que el día domingo. Sí, vamos a aumentar la frecuencia también. Lo de la quinta privada, ¿se puede repetir lo que llaman el tratativo? Sí, estamos a hablarme junto con el secretario de transporte de la provincia para que nos dé la autorización. Es un corredor interurbano. Vamos a hacer 11 frecuencias, vamos a ver de dónde vamos a salir. No va a ser el mismo servicio que tenían E2, porque ellos contratan un servicio especial. Es un servicio como cualquier transportista escolar que lleve a su chico a la escuela. Nosotros vamos a llevar un servicio público a Villarreino. Ellos van a poder utilizar el boleto gratuito, como son los que yo tengo acá. Ellos van a poder utilizar tarjetas que ya la están utilizando en otros servicios. O sea que es una solución, sería ya para los chicos de la quinta brigada. Es para Villarreino. Es un servicio a Villarreino. O sea, por ahí ellos van a tener que, algunos van a seguir utilizando el servicio que ya tenían. El que no lo tiene puede utilizar este servicio. Bueno, muchas gracias, muy amable. Saludos. Bueno, gracias a ustedes, muy amable. Bueno, el agradecimiento a todos los conectados a través de la fanpage de FM Latina 103.9. Y bueno, y pudimos dar, ¿no?, con todas las dudas que tenían permanentemente. Principalmente esto, ¿no?, el avance y las tratativas acerca de lo que es Villarreinos, la quinta brigada aérea y, ¿por qué no?, y los caldenes también. Bueno, algunos que toman colectivos, la gente que trabaja en los caldenes también, la gente que trabaja en los caldenes y que normalmente necesitan, requieren de un transporte, bueno, sería en este caso el interurbano porque es saliendo de Villa Mercedes. Pero bueno, lo más importante es la solución. Frecuencias, colectivos nuevos como en el que estamos en este momento, que es realmente muy bonito. Mira, ahí alcanzo y todo. Tenía el problema que no alcanzaba. Y que vemos realmente este transporte impecable con los nylons, que es cero kilómetros y estamos subiendo un cero kilómetro que está con el nailo. ¿Lo vemos ahí? Está muy lindo, tiene olor a nuevo. Es una... Es cuatro unidades, cero kilómetro de transporte urbano de pasajeros. El agradecimiento a todos los que están conectados a través de la fanpage de FM Latina y se suman más frecuencias sábado, domingo y feriado también. Más frecuencia, más servicio y estamos felices de estar conectados a través de Radio Latina 103.9. Gracias a todos.